No sé francamente si los de mexicanos contra la corrupción o los de latinos buscaron a este hombre o no lo buscaron, no tengo la más remota idea, pero le falta solidez a esa investigación de mexicanos contra la corrupción. Yo creo que les agarraron las prisas para tratar de sentenciar a José Ramón López Beltrán, que no Ramón López Velarde, ¿verdad? Y sobre todo para lanzarse en contra del presidente. A propósito de estas declaraciones, ¿qué más dice esta agencia Bloomberg? Dice el ex ejecutivo de Baker Hughes citado en este asunto por arrendar su casa de Houston al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tenía conocimiento previo de quién era el arrendatario. Kate Shilling, quien trabajó para Baker Hughes entre 2016 y 2019, habló públicamente por primera vez sobre su participación comentando en un correo electrónico a Bloomberg News. Shilling dijo que su casa estaba vacía y disponible para alquilar después de que se mudó para administrar el negocio de Canadá del gigante de servicios petroleros. Entonces, él andaba en Canadá y él insiste que no tenía injerencia en negocios para México. No tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en o relacionado con México. El alquiler de la propiedad se comercializó públicamente a través de un corredor de bienes raíces profesional y con licencia. Señaló Shilling, un artículo publicado y bueno, dan el contexto del artículo, pero bueno, resaltar que también se señala Baker Hughes que ayuda a las empresas a mapear cavidades de crudo subterráneo y perforar en busca de petróleo, dijo en un comunicado emitido a principios de semana, que ha trabajado en México durante más de 60 años y que no tuvo nada que ver con el contrato de arrendamiento de Shilling. Como práctica estándar, cuando me mudo por trabajo, alquilé mi casa de propiedad personal en el área de Houston a un tercero desde agosto de 2019 hasta julio de 2020, dijo Shilling, quien dejó al segundo contratista de yacimientos petrolíferos más grande del mundo para administrar un rival más pequeño, Basic Energy Services. Bueno, este hombre ya ni siquiera está en esa empresa y si uno fuera más perverso, diría, pues, ¿por qué lo dejaron ir los de Baker Hughes? Si se supone que ya tenía la relación con el hijo del presidente López Obrador. Entonces, yo creo que eso es más a su favor, refiriéndome a José Ramón, porque, insisto, si fuera la conexión de contratos con esa empresa, para empezar, a Shilling no lo dejaban ir de la empresa. Dirían, pues, está amarrado con el hijo del presidente y está entregando contratos, pero no hay ese vínculo. Cuando menos no está aprobado, insisto, es muy extraño que dejen ir a este hombre los de esa empresa si supuestamente había una relación. Lo que él dice es que, pues, no. De hecho, él se fue a Canadá y le dejó a otra empresa, pues, digamos que la responsabilidad sobre el alquiler de su casa. Entonces, bueno, interesante. Yo creo que hay que poner los elementos periodísticos sobre la mesa y esto se tuvo que haber hecho antes de salir con un petardo, ¿no? Antes de tratar de sentenciar al presidente. Porque si uno revisa los encabezados de latinos y mexicanos contra la corrupción, sentencian al presidente. Y por eso el presidente ha tenido esta reacción. Que esperaban que el presidente se agachara. Además, no conocen al presidente. ¿Cuál es la historia de López Obrador? Cuando lo han golpeado, él no se achica, ¿no? Él va para adelante. E incluso la declaración de hoy en Tlaxcala es, yo creo que para escucharla, para reflexionar sobre lo que plantea, porque acude a la frase sobre, pues, uno de sus grandes referentes de la historia, Benito Juárez, ¿no? Dice, nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez. Entonces, está echado para adelante el presidente. Pero, ¿cómo lo querían ver? Agachado. Y por eso están molestos los adversarios, ¿no?